Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos una vez más al canal y estamos en otro vídeo más de Carlos DT Modern Warfare 3 Estamos en una partida hacker que me viene al pelo para lo que os quiero comentar hoy Lo que os quiero comentar hoy chicos es el tema de los hackers, que pensáis vosotros de los hackers Pensáis que un hacker jode un juego, pensáis que un hacker pues lo mejora o que os van bien para conseguir puntos Porque a lo mejor vosotros no juegues tanto y lo queréis tener todo Que pensáis de ellos, pensáis que lo hacen bien, pensáis que tendrían que jugar en privadas Más que nada esto es un vídeo de comentarios, creo que no se va a llamar así el vídeo Pero viene a ser eso, quiero que sea un vídeo de comentarios En el que vosotros me pongáis abajo en los comentarios que pensáis de un hacker Y yo pues después de ver todos los comentarios hacer una valoración y decir si de verdad pues pensáis lo mismo que yo No pensáis lo mismo que yo, realmente yo no voy a dar mi opinión sobre los hackers Porque bueno, yo creo que aparte de que está muy clara, no quiero que mi argumento pues refuerce la opinión Quiero que haya opiniones de todo tipo, quiero que unos piensen en una cosa, luego otros piensen en otra Y luego ya, si eso, responderé por los comentarios mi opinión o ya haré un vídeo según lo que vean No creo que haga un vídeo dando mi opinión cuando yo creo que ya está un poquito clara Pero el vídeo no es más que un clip, un clip muy cortito que va a salir por cierto este sábado en Modern Warfare 3 En un minuto que voy a subir, ya sé que os está gustando muchísimo esta serie que hago Le pongo muchas horas, le pongo mucho empeño y me gusta que os guste ¿no? Porque ya que me he hecho, pues yo que sé, unas 3 horas editando un vídeo Que es lo que más tiempo me lleva el fin de semana, entre comillas de vídeos de Youtube Pues me gusta que os guste a vosotros Así que nada más, espero que os haya gustado el vídeo Espero que pongáis en los comentarios que pensáis de los hackers Si estáis a favor o en contra Ha sido un vídeo muy cortito, pero quiero que sea un vídeo de comentarios Un vídeo en el que vosotros pongáis vuestra opinión Así que nada más, un saludo y hasta la próxima Hasta luego ¡Gracias!